Me uno a ti como mi Señor en mi corazón, como la fuerza viva de fuego, de esperanza, de amor, de ilusión, de sabiduría, de consejo, que llenas todo mi conocimiento astral y mis poderes de ocultismo para ayudar a la humanidad errante en esta finalización de era, en esta era de cambio, a todos los hundros zodiacales, a todas las fechas de nacimiento y a todos los astrales que me ven en este momento, me residan de mí en el cielo, del cosmos, de la madre naturaleza, de la pachamama, del papasol, de la mamaluna, de la tierra que da el pulito, que da desde la hierba llamada mala, que es hierba buena, hasta la hierba benévola, que cura cualquier enfermo. Este hermano, que ha sido víctima de la brujería, del salamiento y de la porquería, del maleficio, de la hechicería, de daños, por envidias de enemigos ocultos, enemigos que usted nunca ha visto, y que leo por estas pantallas, por este canal, por este medio difusivo, recuerde que yo soy Sebastián Santérez, espiritista, parapsicólogo, mentalista, desde el cambio orientador social, consejero espiritual, guía de guía, jefe de jefe, grupo de grupos, rey de la mente, radar humano, le ayudo para que usted triunfe, y lo saco adelante en todos sus caminos. Usted que no ve sino desesperanza, angustia, ignoranza, rabia, dificultad, odio, que se siente aburrido, desesperado, amnistrado, que está convaleciente, que hoy recibió una noticia nefasta, difícil, que cree que es el problema imposible, recuerde que me fue mal hoy, quizás no a lo sea mañana. ¿Cuántas personas, yo he conocido casos de personas que han sido médicos, y han pasado a ser pacientes, y personas que han desahuciado, o son desahuciadores, y han pasado a ser desahuciados? Personas que han tenido el triunfo en sus manos, y han creído que nunca se van a caer de esa punta del nevado llamado triunfo, y han resultado en el cielo, por falta de una aseveranza, de un buen resguardo, de un buen amuleto, de un buen protector, todo ser humano, necesita la ayuda de un verdadero profesional. Los grandes dictadores, los grandes gobernantes, desde los primeros, desde Napoleón, Bolívar, y demás, han tenido un día espiritual en sus mesas, un consejero, desde los faraones. Usted, querido hermano, que quiere salir adelante, que quiere predicar, debe buscar una persona que le mire, que sepa de secreto, que sepa de misterio, que sepa de vida espiritual. El entrego de usted confía en salida espiritual y que le dé sabiduría. Yo vengo de una tierra, querido hermano, donde ya el que más malda sepa, el que más hechicería sepa, el que más brujería sepa, ese es el que gana un pleito. En mi tierra, de donde yo vengo, si a una persona, si a usted le roban el televisor, el ganado, la finca, se le entran y lo asaltan, allá no se van a quejar a la policía, ni a la piscaría, ni a los medios que representan el orden. Allá el que más brujería sepa, es el que descubre cuál es el ladrón. ¿Cómo capturar un ladrón? Un ladrón se consigue, se captura de la siguiente manera. El ladrón por lo general deja huella, deja una marca, o donde estuvo el televisor o lo que se llevó, el ganado, ahí deja su marca. Sobre eso se consigue un pedazo de carne definada o carne de humano, de muertos que no hayan enterrado antes de dos deudas. Se arranca un pedazo de cualquier parte del cuerpo y se coloca sobre esa catatralla. Se hace una oración sagrada y divina que aprendemos en mi tierra. Y directamente, si la carne se empieza a poder ir, se le cubre la pierna, las manos, lo que le ha cogido, al ladrón, sinvergüenza que le ha disolpado. Si la carne se seca, se le seca la pierna. Y si otra sangre le sale en ya, es que se le ha caído. Cuídese usted de una persona que sepa brujería, que sepa hechicería, que sepa maldad, porque si usted tiene una empresa próspera, se la manda a quiebra. Y si usted tiene el mejor de los negocios, lo pone usted a pedir limona con un tarro en la calle. Una persona que tenga mañas es de cuidarse. Yo soy Sebastián Santeiros. Mi teléfono en Colombia, 320-257-0666. Tengo consultorios, 19 consultorios en Colombia. Sedes propias tengo con que yo le doy el secreto. Número para que gane. Hago pactos de magia blanca, hago pactos de magia negra, hago pactos para el amor de magia rosada, para que lo amento y pica la vida, para que se le arrodillen. Vea, yo caso un viejo de 70 años con una china de 15, porque yo conozco el secreto. Queridos hermanitos, no se olviden, mis teléfonos en Colombia, en la tierra del secreto, en la tierra del misterio, en la tierra del triunfo, en la tierra donde a usted, si es incrédulo, lo pueden caminar de para atrás, lo pueden echar baba por los ojos y agotar lágrimas por la boca. Por medio de una brujería. El 313-820-3375. 320-257-0666. 313-456-0134. Soy el hijo de la iluminada. El secretista de la nueva era. Joven para los jóvenes. Viejo para los viejos. Joven en edad. Viejo de conocimiento y de secreto. Eso se lo cuento, querido hermano. El hábito no es ser el monje, sino es el conocimiento. Toda la persona que venga donde mí, no tiene ni que creer en la Virgen, ni en religiones. Amiguitos míos, los quiero mucho. 322-57-0666.